Por el Señor, por el Rey de Reyes, Señor de señores, que ha hecho crecer nuestra fe, toca a su pueblo y Él es bueno. Qué trabajador tú eres, Señor. Cuánto trabaja tu Espíritu Santo y cuántos corazones toca. Que Dios nos bendiga, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Amén.